Estuvo muy peleado el partido, tuvieron la suerte de meter el gol muy enseguida y nosotros estábamos muy separados, estábamos muy desencontrados en el partido pero el segundo tiempo nos acomodó un poquito más pero no se nos pudo dar. Tenemos buen equipo nosotros pero hoy no se nos pudo dar. A cada jugador de nosotros ni mandador, a tres era imposible salir jugando ahí pero ya nos falta la vuelta así que la vuelta la vamos a dar. Faltó un poquito más, igual siempre falta un poquito pero conforme con poder ayudar un poco más al equipo pero faltó un poquito más pero conforme con lo que se dio. No tienen mucho más que nosotros, nosotros también tenemos equipo pero nada más que hoy no se nos pudo dar pero vamos a seguir metiéndole para llegar al próximo partido y dar la vuelta. Tuvieron la suerte de una jugada aislada en el primer tiempo. Creo que nosotras empezamos bien, tratamos de dominar el partido creo que lo conseguimos gran parte del primer tiempo y casi todo el segundo pero se nos hizo muy cuesta arriba con ese gol y la verdad que nos encontramos con una buena arquera y una defensa bastante sólida. Hicieron un buen trabajo ellas, nos anularon bastante bien individualmente creo que Daya no tuvo muchas ocasiones ni tiempo para marcar la diferencia en velocidad como bien ella sabe hacer y creo que nos costó también un poco el juego colectivo en la mitad de la cancha. Quedan todavía 90 en San Marcial que bueno, van a tener que salir a buscar la victoria. Sí, vamos a tener recambio así que vamos a ir a buscar el, vamos a ir a remontar ayer Marcial que claramente es un partido que no está cerrado y Unión siempre pelea todos los minutos de igual manera así que va a ser un buen partido el próximo. Creo que son detalles que marcan la diferencia en estos partidos así que bueno, tenemos que estar al 100% cada una de nosotras para poder dar un buen partido el próximo. Estuvo difícil, ellas corrían mucho y metimos el gol y nos quedamos ahí. No pudimos avanzar pero lo mantuvimos. Defendimos bien y teníamos que ir y volver enseguida porque eran muy rápidos. ¿Sabían algo de este equipo antes en la premia? No, no, no sabíamos ni quién era ni cómo jugaba. Estamos muy contentos con el resultado y la verdad mis compañeras un 100. Bien, dejaron todo, dejaron todo, la hinchada que viene siempre nos acompaña así que no podemos pedir más, somos un grupo reunido y eso nos hace tener los resultados que tenemos. Siempre digo, yo estoy segura con la defensa que tengo así que no puedo decir nada. Salgo segura porque tengo una buena defensa que me acompaña y eso es re importante para un arquero, es re importante así que nada, hoy rompieron todo así que re bien. Nosotros estábamos fuera de estado en tema entrenamiento y ella se nota un montón, que aparte se nota lo joven que son, que nos sacaron en tema físico la diferencia, pero bueno, nosotros con la experiencia supimos ganarlo así que re bien, re contentos con el resultado.